Las Zorb Balls o pelotas de pasto son grandes esferas inflables con capacidad de hasta dos personas. Dentro de ellas es posible correr para hacer rodar la pelota. ¡Sí! ¡Como un hámster! Con ellas se pueden realizar diferentes tipos de competencias, como boliche humano o carrera de pelotas gigantes. Las Zorbs están hechas de PVC con calibre de 1 milímetro. Cada una tiene un peso de 50 kilogramos con un diámetro interior de 2 metros y exterior de 3 metros. Los modelos de Zorb son los siguientes. Zorb Básica, Zorb Glow y Zorb Soccer. Las partes que componen nuestra Zorb son agarradera de doble termosellado, válvula con sistema double check, chupones y tensores de alta resistencia. A pesar de ser muy grandes, el inflado, manejo y operación es fácil con ayuda de una aspiradora. Desdoblas, abres la válvula, colocas la manguera, inflas, cierras la válvula. El juego es más sencillo aún. Retirar calzado, auxiliar a la persona con ayuda de las agarraderas para permitir el acceso. Para conservar su transparencia, antes de desinflar, recuerda limpiar y o secar tu Zorb completamente. Para guardar, abres la válvula, cambias el sentido de la aspiradora o soplador, doblas, amarras y guardas.